muy buenas chavales bienvenido de nuevo a mi canal bienvenido de nuevo a otro vídeo de wolfstein que se acerca el final y estamos ya en el laboratorio aquí vamos a vamos a bueno vamos a buscar a blaskovit vale nivel 32 ahora mismo tenemos nivel 29 que quizás antes de entrar tengamos ya el nivel adecuado pero aún así necesitamos dos subidas de nivel para mejorar el arma vale progreso hay que hacer x bajas con cada uno de los diferentes para subir de nivel vale no lo tenía yo muy claro vale para dejar todas las armas quizás en el nivel máximo vale 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 perfecto vale nos dan x x daño con cada arma vale 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 otra gaza parece que hemos subido de nivel o eso entendido no quiero eso por aquí esto por aquí esto y parece que nos vamos ya vale pues vámonos a la zona del laboratorio a ver si por aquí arriba hubiera algo rico que pudiéramos lootear vale vale ni nada vámonos vale listo también vale 1 2 3 4 un código bastante difícil por lo que he podido observar una ilustración moneditas vale 5 4 un código bastante difícil por lo que he podido observar una ilustración vale perfecto no podemos coger mas nada por aquí no let's go voy a mirar si hubiera algo aquí Vale, con la escopeta quizás Vale, eso es reventado Voy a ir por detrás Uff, me ha caído Súbeme, súbeme, súbeme Vale, esto listo Vale, vamos a lutearlo todo Ahí hay jaleo del gordo Uff No ¿Qué coño es eso, tío? Que me está reventando, loco Ahí arriba puede que haya algo Lo sabía Vale, una vida A ver si mi hermana deja de hacer La anormal A ver si mi hermana deja de hacer la taruga Yo puedo centrarme en intentar matar Al pez gordo Pero para el pez gordo Si me subo ahí arriba No puedo, tío, por ese lado Qué mal Vale, yo ahora me quedo sin munición de eso, tío Vaya pestiño Vaya pestiño Aquí, ¿me ves? A ver qué pasa, tío Que necesito entrar Pero necesito entrar Con un arma En condiciones, loco Si pudiera Dar la vuelta O subir por algún lugar Todo sería mucho más fácil Pero Me persigue mi hermana Y si me persigue mi hermana La distracción Es Hacia el mismo foco En vez de si Ella se quedase abajo La distracción Iría En un doble foco Cúrame Cúrame, anda Cúrame Vale Allí arriba Falta Vale Vale Vale, hay monedas Y no sé Voy a darme un poco de prisa Vale 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 Eso ha reventado, tío Qué coraje, loco Qué coraje Que mi hermana Carga ni el puto huevo, tío ¿Dónde hay un nota ahí Que me está tocando la moral? A ver ¿Quién está ahí? Comandante, ven para acá Toto Pirulo Vale, vamos al lío Vamos a dejarnos de rollo Vamos a ver si se puede coger Vale No me deja coger No me deja coger sus cosas Perfecto Me parece estupendo Después de la panza de Pelear que nos hemos pegado Venga Menos mal que ahora nos dan una vida Se entiende que ahí Ellos sabían Los de Bethesda Que esto iba a ser Una puta locura Venga, Jess Te estoy esperando Vale Abre la puerta Uff Vale Hay que tener cuidado Aquí nos van a destrozar Vale Voy a intentar A ver si pudiera ir por detrás Si alguno me quito Si vamos quitando fuerza bruta Pues algo Que nos quitamos del medio ¿Vale? Aunque sean pequeñitos Voy para allá, hermana No te desangre, hija Que eres capaz Que te esperes, loco Hijo puta He tirado ahí He tirado ahí dos mil granadas Pero A ver si Mi hermana Colabora What the fuck ¿Qué haces aquí dentro, tío? Ay, mi madre No sé qué haces ahí dentro, tío ¿Qué haces ahí dentro, loco? Qué locura Qué locura, compadre Hostia, qué locura A lo bestia, bro Pero eso hay que reventarlo, tío Eso quiero reventarlo Porque quiero que me dé la experiencia pertinente ¿Qué haces ahí dentro? Demasiado, tío Demasiada matraca Y necesito Coger Vale, vámonos Me mataron Dame energía Revívenme rápido, que te matan Vamos por debajo del nivel Lo ideal sería Vamos por debajo del nivel Lo ideal sería haber venido con un par de niveles más Pero bueno, ahora nos vamos a poner Ahora nos ponemos en el nivel seguro Y ya está, no pasa nada Por eso no he querido venir a matar a estos Ya Porque Si hubiéramos abierto la puerta Luego Luego dentro nos lo hubiéramos Pasado putas, ¿vale? Vamos a coger aquí otra Arma Vale, motivadora Será una cantidad de veces Que hemos motivado, ¿vale? Vale Voy a por el otro Queda uno más Queda uno más Que es pequeño O eso creía yo Vale, lo hemos reventado, creo Sí Así que vamos a A reventar a este Para Vale, ya le queda poquito Da igual que me stunee No pasa nada Perfecto Ahora sí Vale, hemos subido No Nos faltan más habilidades Escuchad Un importantísimo científico nazi Se encuentra en las inmediaciones Eliminad a ese desecho humano En cuanto podáis Vale, vamos a eliminar también al científico Pero el científico ¿Dónde está? ¿Está por aquí cerca? No lo veo, tío No veo la distancia ¿Por qué no me la marca, tío? No me marca la distancia, tío ¿Dónde está? Joder, lo que os explico, tío Qué mal Nada, vámonos, tío Pasamos del tema La marca fatal No marca distancia ni nada No está marcando distancia ni nada Vamos, Leo Vale, ya vida tenemos ¿Os habéis dado cuenta de lo que he explicado? Aparece ahí el punto amarillo Pero no aparece Juju alias Julie Brand Lideró el ataque contra la resistencia En el que fue capturado y asesinado El antiguo líder Emmanuel Le torturó durante días Para contentar al general Lothar Esos gilipollas nazis Son demasiado crueles Y deben morir ¿De acuerdo? Pues eso, nos ponen el cuadrado naranja Pero no nos pone la profundidad Ni cuando está ni nada Porque son demasiadas zonas No han hecho un mundo abierto completo Han hecho un submundo abierto Un sandbox ahí un poco raro A mí me gusta, eh Ojo Pero Es un sandbox al uso No es Tan mundo abierto Como realmente debería de ser Porque hay muchas fases de carga Muchas cargas Pero bueno No está mal No está nada mal Ya tenía yo ganado un nuevo Wolfenstein Y los creadores del New Order También me han sacado un nuevo juego Así que Van a salir muchas cositas Muchas, muchas cositas Vale, por ahí hay un metro Vale, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver cómo lo podemos hacer A ver, quiero Quiero que por aquí hay un metro Vamos a habilitar el metro primero Perfecto Realmente esta caja parece Que se debe de romper Pero luego nunca Luego nunca se rompe con eso, ¿vale? Vale, desde el metro desbloqueado Ya han avisado la gente, tío Es increíble Vale, vamos a buscar por la zona Vale, lo que hay es un gatito Un lindo gatito ¿Alguno eso? Vale, eh, 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 eh Hay mucha gente Hermana, date prisa Que me están reventando Por tu culpa Madre mía, vaya muchazo Que le he pegado Vale, vamos a ver Aquí hay cosas Coge todo Mi hermana parece de la nada Como si... No, tío No, tío No, tío No, tío Ahí está Ahí está Ya la van a matar Necesito pirarme de aquí Porque Ahora sí Que sin la escopeta, tío No somos nada, compadre Sin la escopeta No hacemos absolutamente nada, tío Vale, vamos a... Vamos a luchar esto Vamos a terminar con esto De aquí Casquito Vamos a buscar en la zona Que hay que buscar Hay más gente No entiendo, tío No entiendo como nos paran De salir enemigos, tío Es una locura No paran de salir enemigos, tío Vale, casquito Vale, gracias Qué manera de tocarme la moral, tío Qué manera de tocarme la moral Vale A ver si encuentro... Ahora puedo coger esto Qué pesadilla Tremenda pesadilla, tío Venga, muérete, hombre En los dientes Vale, vamos a encontrar La entrada del laboratorio Vale ¿Dónde está la entrada del laboratorio? Bueno Bueno, pues encontrar La entrada del laboratorio Es como Una aguja En un pajar Vale Vale Tiene que ser por aquí Vale Vamos a ir Sin prisa Vamos a ir buscando por arriba Vamos a ir buscando por arriba Pues puede que sea Por aquí Vale Vale Chicas El ascensor secreto que os llevará al laboratorio X Está camuflado como una columna para anuncios Cuando la encontréis Buscad dos pegatinas con una calavera en ellas Entonces debéis pulsar ambas al mismo tiempo Y se abrirá el ascensor Venga, vámonos A ver si ya quiere pulsar ¿Pulsas hermano o qué? Vale Todo está bien, ¿no? Sí, para adentro Al laboratorio Bajo un laboratorio más Quitamos la Uf A plena vista No sé qué significa Pero Busca A B G Tiene que haber Tiene que haber Tiene que haber Algún tipo de entrada Por el cielo Por el techo O algo Porque Ahí está Galambrazo Vale Abrir con el electro Vale Otra de estos 3D Todo looteado Documentos Vamos a ver Desciframos Vale Hay varios códigos Lo tenemos ahí siempre pendiente La caja nueva Y nos vamos Vale El problema es No hay No hay ningún lugar En el cual Se pare esto No se puede bloquear ¿Puedo pasar? Vamos a probarlo No, no puedo No, no entiendo, tío Vale Voy a tirar Lo he hecho What the fuck Vale Ahí lo llevas Vale Ya no tiene más Tío Vaya mierda Compadre Vaya mierda De luteo Que hace eso Vaya luteo Más malo Que tienen esas armas De verdad No lo entiendo Son unos luteos Bastante Bastante nefactos A ellos A ellos no se le acaban Nunca la munición Pero cuando yo cojo El arma que han soltado Ya justamente Le quedaba Uno de munición ¿Sabes? No, no, no No entiendo Tío Vale Voy a soltar Esta mierda Voy a ver Voy a ver Levanta rápido ¿What? Voy a intentar mejorar Este arma Que le quedaban Algunas Que otras Muertes Le cuesta más trabajo ¿Vale? Pero voy a intentar Ir a por el platino Como os he dicho Y para eso Seguro que tengo que mejorar Todas las armas Y por lo tanto Esta arma de mí Hay que Mejorarse Eso que es un croissant Loco Vale, comida Ahí hay un hippie Que voy a ir a por él ya ¿Para qué me disparas, loco? Ven para acá, anda Que voy a por ti Vale, vamos a abrir la puerta Vamos a intentar matar A los que no tienen a pena Nada Con este arma Para ir subiendo Voy a ver Vale, diferente arma Hay que matar Aquí uno de 40 Vale He descifrado La última parte De las cintas de Lothar Escuchad Vale Vale Le cuenta Vale Vale Uf, qué miedo, tío Qué miedo, compadre Tanto Tanto luteo Tanto luteo, tío Da un miedo Que te cagas Vale Dos bichos Gigantes Ahí delante Nos van a Poner Fino Filipino Vale Allí hay gente Vamos Vamos del tirón Vale Vale Esto es perfecto El problema es que ahora El lateral Vamos a ir un poco Aunque parezca que vamos a lo loco Simplemente vamos a ir Un poco destroyer Vale No a lo No a lo loco Sino a lo Destroyer Para Para que no nos dé tiempo Pues nada WTF Loco Ayuda Ayuda rápido Hermana Nada Mi hermana no me va a ayudar ¿A que no? Sí me va a ayudar Qué mal hablado soy, tío Vale Vámonos para abajo Aunque dejemos ahí A nuestra hermana Un poco vendida Vale Voy, 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 voy Voy Si me dejan Voy Preventamos a este ya Este sí Tiene que morir ya Uff Vale Ahora sí Venga Perfecto Hemos hecho una primera limpia Nos ha costado un poquito de trabajo Pero Hemos podido limpiar Ahora y abajo Creo que todavía nos espera Un bicharraco bueno Vamos a lootear Esto se abrió Ah, pues mira Quizás Me voy a dejar Aquí arriba Creo que no Creo que ya hemos hecho La limpieza Escucha abajo porrazos Vale Experiencia por coger La caja roja Granada Abajo sí hay gente, tío Está claro Está clarísimo Que abajo Hay El mostrenco Que hemos visto antes Pues Vamos a cogerlo Vamos a Vamos a coger Ay, 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 ay Asómate, asómate ¿No se va a asomar o qué? Ahora no se va a asomar ¿No? Qué coraje, tío Lo sabía, tío Sabía que nos explotaban los dientes Vamos 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 a llamarlo Claro que sí Claro que sí Ven para acá Compañero Ven para acá Tú te escondes Y yo te llamo Ven para acá Anda Bueno, se puede ir Lo que quiera, eh No, no, no Nos están destrozando Lo hemos reventado ya Lo hemos reventado ya Vale, perfecto Por aquí Vale, por aquí Tiene que haber algún tipo De coleccionable Vida no necesito Vaya mierda ¿Para esto, tío? Bueno, para una vida En verdad es para una vida Sí Venga, va Vámonos Pues la puerta Vámonos al siguiente punto Ya os digo que lo mejor Después tengo que hacer un parón Y hacer una subida de nivel Para el siguiente punto ¿Vale? Porque ahora mismo Vamos a ver Todavía necesito una subida de nivel Para conseguir La habilidad que os dije antes ¿Vale? Que nos dan un luteo Que flipan, loco Que mala pinta ¿What? ¿Por qué tira? Ah, vale, vale Que se puede devolver Vale, vale La granada La granada que nos tiran Se pueden devolver Vale Es inmortal, ¿no? Fuera Vaya, hombre Me como Una granacha Vamos a lutear Un poquito No sé por qué me están dando De verdad Tanto luteo Es una locura Me está dando miedo Me está dando miedo Que me den tanto luteo Tengo miedo Vámonos Venga, va A ver como narices Se sube ahí arriba Tío, ahora A ver si se puede subir De alguna manera Vale Ahora sí Vale Vale Subimos por aquí Perfecto Y vamos a Vamos del tirón A abrir la puerta Ya esto tiene que estar De sobra Todo más que Luteado Y reluteado Ahora Ahí había cosas Pero no sé Si podremos ir ahora Cuando bajemos Aquí tenemos Aquí tenemos Un mostrenco Le vamos a por La zona Se ha tenido que liar Parda ahí dentro Vamos, ya te lo digo yo ¡Oh, no! Ayúdame Vale Vale, vale, vale Madre mía Ah, nos han matado A los dos, ¿no? Sí Eh, eh Que te he dado, tío Venga Allí, vámonos Para abajo Vale, vamos a ver Ven para acá, hermana Ven para acá, hermana Deja eso Te van a matar Vale Vale Uno más Vale Vale Ahí, ahí, ahí Todo eso Uf, ahí hay un bicho Que flipas Aquí hay un código Que hay que introducir Que hay que buscar ahora abajo Vale Vamos a buscar Vamos a Vamos a hacer limpieza Vamos a llamar al servicio De limpieza Ahora en un momento Y va a liarla Vale Vale, por aquí Tiene que estar el código Aquí encima de la mesa En algún lugar Seguro No, no está No quiere estar Puede que sea abajo Vamos a ver Este Por aquí ¿Quién está ahí? ¿Viene uno más? No, quiero encontrar Pero puede que esté abajo Vale, es que está abajo Vale Vale, dice que es codificado Y ahora hay que descodificar Pero Vamos a ver si lo descodificamos bien Pero es que no te he dicho Que vayas Espérate un momento Ansia viva Reventado Reventado Venga, vámonos para arriba Ya cuesta un poquito Ya cuesta un poquito de trabajo No, no vamos a ir Vale Aquí hay vida La tenemos bien Let's go Tiene que quedar poquito Por el tiempo Por el tiempo que llevamos Básicamente No por otra cosa Tiene que quedar poquito 10 minutos 15 minutos quizás Para Terminar esta misión O ya Vale Vale, ahí Ahí se ha reventado Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hay que hacer allí? Ah, vale, vale, vale Hay que buscar la llave Que mira Que nos viene perfecto Porque la hemos buscado Del tirón Me ha asustado Hermana Que pesad Eres loca Cabeza reventada Y voy a buscar Al comandante Comandante ¿Tú eres capaz De abrir la puerta Del tirón Hermana? Vamos a ver ¿Serías capaz? Ve a la otra puerta Hermana Hay que ir a la otra puerta Hermana Tienes que ir a la otra puerta Hermana A ver si mi hermana Pasa del tema Y va por la otra puerta A abrir la llave Vamos a probar Vamos a probar A ver si podríamos Tartarnos eso del tirón Vale Desbloquear el terminal Que ya lo hemos hecho Tío A ver si avisé la prisa Pues otro bug Vale Hemos abierto Vale Perfecto Vale Seguida BJ Está alguno Tío Vale Vámonos ¿Me he subido de nivel? Ahora sí Vale Personaje Poder No Personaje Músculo Perfecto Y te vuelves inmune A toda clase De efectos de derribo Oh que buena Paso ¿Sabes? Voy a ir A donde voy a ir No era necesario Hacer ahí Si queríamos Si quisiéramos subir de nivel Lo podríamos haber hecho Pero bueno Vamos a ver A Blaskovit Vamos a ver a papá Y ahora ya veremos Si subimos de nivel O a ver cómo lo hacemos ¿Qué es papá loco? ¿Qué estáis haciendo? Mejor papá del mundo Trofeo En los 60 Esta era la única forma De detener al Führer Abría puertas a otros lugares Pero Desapareció ¿Os han seguido? No creo Los nazis no bajan Si pueden evitarlo No te capturaron ¿No te capturaron ellos papá? No tesoro Me oculto aquí Por voluntad propia Para volver a abrir la puerta Y arreglar lo que rompí ¿Qué dices? ¿Qué rompiste? El mundo son Vamos papá Mataste a Hitler Hitler diseñó Un dispositivo Del juicio final Que se activó al morir Quería llevarse el mundo Con él Max se dio cuenta Cambios meteorológicos Tormentas raras Huracanes No nos lo dijiste Los cálculos de Seth Llevaban a una cosa Muy pronto este mundo Dejaría de ser habitable Tengo que encontrarla Al morir Seth Sus notas me trajeron Esa francesa nazi Quiso que fuera El chico de los recados Pero No logré engañarme Y encontré esto Pues úsala papá Abre la puerta No funciona ¿Por qué? Intenté usarla Como te dijo Seth Pero La puerta estaba cerrada Y Me golpeó una Lo que ha hecho Que me cuestione todo No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido papá Hay Otra dimensión Una de cientos Separadas de nosotros Por la inmensidad Del tiempo Y el espacio Oh Dios mío ¿El qué? Es otro mundo Pero el qué Todo está bien Y estáis allí Viviendo la vida Como deberíais Es un lugar maravilloso Es No como este mundo Este puto mundo Está condenado ¿Black Oby se ha fumado algo Antes de Antes de Que gilipollez En la llanura Dijiste algo Recuérdamelo A través de la mira Tu conciencia Es del tamaño De un alfiler ¿Recuerdas? Sí Deja de observar Por esa mira Y empieza a ver Lo que te rodea Haya lo que haya En esa otra dimensión Vivimos en esta Y conseguiremos Un lugar en el que Merezca la pena vivir Como ya le viste ¿Y si ya es tarde? Seguiremos luchando Juntos Con la pena encima de la silla What the hell Esta cinemática no ha estado nada mal ¿Qué necesitáis que haga? ¿Qué necesitáis que haga? Esto es de sed Esto es de sed Joder Canalizar la energía de otras dimensiones ¿Qué es? Le voy a explicar cómo activar el chisme Dice que debería estar por aquí ¿Qué coño está pasando? Os estoy preparando Para que hagáis mucho daño a los nazis Mucho Acabad con los Bran Antes de que despeguen Si lo hacen Serán imparables ¿Tú no vienes? Os atacarán con todo lo que tengan Yo los frenaré Marchaos Blascomy solo a los Rambos ¿Sabe? En plan Vale Pues Ha habido ahí una fase de carga rara ¿Tú no vienes? ¿Sí? ¿Qué? ¿Me he hecho con el cartero ¿Tú no vienes? ¿Tú no vienes? ¿Tú no vienes? ¿No vienes? ¿Tú no vienes? ¿No vienes? ¿Tú no vienes? ¿Tú no vienes? ¡Madre mía! ¿Qué está pasando, tío? ¡Neen! ¡Qué puto es loco, tío! No creo, ¿no? ¡Ah! ¡Digo, hostia! ¡Qué paranoia! ¡Qué paranoia de cinemáticas, tío! ¡Joder, qué puta paranoia, tío! ¡Llave de Dios! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¿Echo que es? ¡Buah, tío! Llave de Dios Equípate con la llave de Dios Pulsando tal Mantén pulsado He le dado para activarle Y recoger de la mano A los proyectores que te lancen Suéltalo para dispararle Vale Eh... Va a estar complicado ahora ¡Madre mía, compadre! ¡Qué bestialidad, loco! ¡Qué bestialidad! Bueno, nada Vamos a dejarlo por aquí, chavales Que ya se viene el boss final Tiene toda la pinta Y nada Espero que os haya gustado la serie A mí no me está encantando Es la leche La faquileche Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Muchísimas gracias a todos Ya sabéis ¡Adiós!